¿Qué más mi gente? Estamos aquí de nuevo, les voy a mostrar esta vez cómo se le gana al fantasma de Nitrous Oxide en las pistas cuapas. Así que gente, vamos a darle plavo. ¡Sí! 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 ¡Hu-hah! ¡Increíble! ¡Es mi hora de triunf! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!